Ella es Angie Lorena Mayorga, una joven madre de 28 años de edad, residente en el barrio Colinas de la Esperanza y quien recientemente tuvo el nacimiento de sus mellizos, quienes llegaron a completar su familia conformada por su esposo y sus otros dos hijos de 2 y 3 años de edad. Tengo dos partos, una niña tiene 3 años, el otro tiene 2 añitos y pues ahorita tengo este parto que es mellizo, tienen 4 días de nacidos y vivo en el barrio Colinas de la Esperanza, ahora me han quedado difícil porque mi esposo viaja cada 15 días por el asunto de trabajo, eso está muy difícil y pues ya son dos bebés, el gato de pañales, la leche pues no, yo doy leche pero entonces no es lo suficiente para ellos y además de eso pues yo tengo los otros dos también que son pequeños y la situación pues está muy difícil. A pesar de vivir la alegría de sus hijos, la mujer vive una difícil situación económica que le impide darle a sus pequeños lo que necesitan por lo que requiere de la ayuda de la comunidad. Lo que desean es regalarme pañales, pañitos, de todo, leche, tanto para los pequeñitos como para los grandecitos, de todo lo que puedan darme. Las ayudas las pueden hacer llegar a la carrera 14, número 1134 en la calle La Luz, si quieren hacer su aporte económico en Nequio, David Plata al 316-461-2099, de igual manera comunicándose al 310-231-0887 pueden recoger las ayudas.